Alerta Estados Unidos de América. Mis patriotas este es un informe sin censura de cómo están las cosas con el presidente Trump ya que se enfrenta a 91 cargos en 4 casos penales en este momento. Pero amigos un caso civil irá a juicio. Ahora, según la decisión de un juez ayer, los testigos podrían incluir al presidente Trump, sus dos hijos mayores, Don Jr. y Eric, que han estado involucrados en sus negocios. El expresidente está acusado en este caso de fraude financiero. Él afirma que no ha hecho nada malo. Sus abogados dicen que apelarán este caso sin duda. Pero Trump podría, en este caso, perder el famoso Trump Tower y muchas de sus icónicas propiedades de Nueva York. Mis amigos, el exfiscal federal Andy McCarthy llama a eso la pena de muerte corporativa y tiene muchas preguntas sobre la legalidad de este caso. Está esperando. Pero primero, de todas las demandas contra Donald Trump, ésta apunta a su identidad central, su imperio inmobiliario. Ayer, un juez de apelaciones de Nueva York rechazó el intento del expresidente de retrasar el caso civil presentado por la fiscal general del estado. Así que el juicio sin jurado está previsto que empiece el lunes. El caso de 250 millones de dólares presentado por la fiscal general de Nueva York, Latisha James, es contra Trump, sus hijos mayores, Eric, Donald Trump Jr., y otros ejecutivos de la organización Trump. Los acusa de prácticas comerciales fraudulentas. Y el martes, el juez básicamente estuvo de acuerdo, dictaminando que Trump cometió años de fraude al sobreestimar enormemente sus propiedades inmobiliarias, acusándolo de falsas y engañosas valoraciones de activos, incluyendo el valor de su finca Mar-a-Lago en Florida, sobreestimando su valor hasta en un 2.300%. Trump ha llamado a esto una caza de brujas política. Es uno de los seis casos, tanto civiles como penales, a los que se enfrenta. En este caso, la pena punitiva es solo el comienzo. La fiscal general busca prohibir permanentemente a Trump que ejerza como directivo o administrador de cualquier corporación neoyorquina registrada y autorizada en el estado, y también impedirle que adquiera bienes inmuebles durante cinco años. Se trata de una expedición de pesca vengativa y egoísta, como quizás nunca se haya visto antes en este país. Trump está ahora obligado a asistir al juicio, pero podría ser llamado como testigo. Uno de los 27 en la lista del gobierno. Se espera que el juicio dure hasta el mes de diciembre. Y tú dime, ¿qué opinas? No nos vencerán. Que el Todopoderoso los cubra con su sangre bendita te nos proteja también a nosotros de las acechanzas del maligno. No nos vencerán. Vean que el Todopoderoso los cubra con su sangre bendita te nos proteja también a nosotros. Se espera que el Todopoderoso los cubra con su sangre bendita te nos proteja también a una vez que puedes dejar. El Todopoderoso los cubra con su sangre bendita te nos proteja también a nosotros de las acechanzas del maligno.